Ya se quedó tieso el peluchín No se mueve, está tieso A lo mejor ya se lo cargó el payaso Está bien tieso, ya bien duro Pobre peluchín tan bueno que era Ahí pueden ver el peluchín No tiene ningún movimiento Ya tiene un mes que no come nada, ya casi es cadáver Se quedó bien tieso Ya no respiro Ya estamos viendo una mano Ni el sonido del teléfono le hace Está inmóvil Casi casi se muere la mascota del canal Diamante matamoros El peluchín bien tieso No se mueve para nada Y lo pueden ver Qué peluchín hombre Ya movió la otra mano Quiere revivir Quedó bien tieso Quedó bien tieso Tan bueno que eras peluchín Bien corredón Así quedó bien tieso Pobre peluchín Pobre peluchín Pobre peluchín Y las manos madre pobre peluchín Quedó bien tieso Las patas para arriba como unas cucarachas Peluchín, cariño vuelve a la vida, Peluchín vuelve a la vida, Pelucho Pelucho vuelve a la vida, Peluchín vuelve a la vida, Peluchín ya lo envié yo, pero dice que no se envió no se envió el mensaje porque el servicio no está activado en la red Peluchín, vuelve a la vida vuelve a la vida, Pelucho despiértese Peluchín despiértate yo pensaba que estabas muerto, Peluchín levántate el público te aclama, Peluchín despiértese ya volviste a la vida, Peluchín ya volviste a la vida, Peluchín ya caíste muerto otra vez, Peluchín 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 pelucho 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 pelucho